¿Has saco antes tenemos? Eh, eh, si yo tengo que ir ¿Dónde estamos vosotros? No sé Arriba hay gente más Estoy ocultando esto, porque nos están disparando arriba ¿Dónde estamos vos? ¡No aparezco! ¡BOLUDO! ¡BOLUDO! ¡BORRÍ! Ahí arriba están, ¿eh? ¡BOLUDO! ¡BORRÍ! ¡No, amigo! ¡Eso! 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 ¡BOLUDO! ¡No, amigo! ¡Sigue acá! ¡Con el rey 6! ¡Ya no me disfacé, sí!